Bueno, muchísimas gracias Back, Credomatic por esta iniciativa tan chiva por darnos una mano también se agradece muchísimo y yo vengo a aprovechar este espacio también voy a tocar unas canciones, unos clásicos que me gustan mucho y también voy a mostrarles un poco de mi música original voy a aprovechar de cantarles mis canciones y bueno, estoy súper emocionado también un poco nervioso por esta dinámica nueva normalmente uno tiene mucho público al frente y es tal vez incluso más sencillo de manejar que estar en línea pero bueno gracias Back de nuevo y espero que disfruten este ratito de música después de mí vienen también unos artistas increíbles así que invitadísimos a quedarse en casa y a disfrutar un poco de música esta canción la escogí porque en estos momentos más que nunca necesitamos a alguien o gente se necesita mucho amor por todos lados canciones de Queen can anybody find me somebody too o no o no o no each morning I get up on dialed Can't barely stand on my feet Take a look in the mirror and cry Oh Lord, what you doing to me I've spent all my years believing in you But I just can't get no relief Lord, somebody, ooh, somebody Can anybody find me Somebody to love I work hard every day of my life I work till I ache my bones At the end of the day I take home My heart and impale my own I get down on my knees and start to pray Till tears run down from my eyes Somebody, ooh, somebody Can anybody find me Somebody to love Every day And I try and I try and I try Well, everybody wants to put me down They say I'm going crazy They say I've got a lot of water in my brain But I've got no common sense But I've got nobody else to believe in Oh Lord, somebody, ooh, somebody ¿Can anybody find me somebody to love? Got no feel, got no rhythm I just keep losing my beard I'm alright, I'm okay, I'm alright I ain't gonna face no defeat I just gotta get out of this prison cell One day I'm gonna be free Somebody to love, find me Somebody to love, find me Somebody to love, find me Somebody to love, somebody Somebody, somebody, somebody find me Somebody find me, somebody to love Anybody find me Somebody to love Find me somebody to love, find me Somebody to love, find me Somebody to love, find me Somebody to love Vamos a ver Ok, ahí está, ahora sí Qué rico, bueno Yo soy feliz tocando esta música De verdad, nuevamente a todos Bienvenidos a Momentos Online Con Backstromatic No tengo manera de saber Si se está respondiendo o no Pero voy a continuar Feliz de la vida Esta canción que sigue Es una canción propia Y va a venir en el EP En el disco más bien Que viene dentro de poquito Esta canción se llama Una vez que te amé Espero que les guste De todo corazón Tantas noches en amargura Todo queda de ti en mi almohada Sigo intentando mantenerme bien Pero no sé cómo sigo de pie ¿Cómo decirte adiós? A ti una vez que te he amado tanto ¿Cómo decirte adiós? Sin temer ahogarme en mi propio llanto Me cuesta imaginar Mi mundo si ya no puedo tenerte Me acostumbraré a la idea Por perdida esta pelea Y no volver a ver Tu recuerdo aún me quema El silencio me desespera Ya no me escribes hace tiempo Seguro ya no extrañas mi cuerpo ¿Cómo decirte adiós? A ti una vez que te he amado tanto ¿Cómo decirte adiós? Sin temer ahogarme en mi propio llanto Me cuesta imaginar Mi mundo si ya no puedo tenerte Me acostumbraré a la idea Dar por perdida esta pelea Y no volver a ver No pasa en mí Este dolor Enseñame a decirte adiós ¿Cómo decirte adiós? A ti una vez que te he amado tanto ¿Cómo decirte adiós? Sin temer ahogarme en mi propio llanto Me cuesta imaginar Mi mundo si ya no puedo tenerte Me acostumbraré a la idea Por perdida esta pelea Y no volver a verte 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 Esa canción se llamaba Una vez que te amé Una canción original Encantado de compartirlo En este momento así Siento que estoy haciéndolo Súper íntimamente Y me gusta muchísimo Sé que mucha gente está viendo Y bueno Estoy súper súper contento Saludos Saludos a las mil personas conectadas De verdad Mucho gusto a todos Nuevamente gracias a Bach Por hacer esto Significa muchísimo para mí Y para todos los artistas Que van a estar esta noche Y durante este periodo Gracias, gracias Bueno, muy bien Voy a hacer una canción Que me gusta mucho Un clásico también Pero yo crecí Escuchando esta música Y bueno Esta canción es de Sodasterio Espero que les guste De fijo la conocen Voy a ir alternando así En original Y un covercito Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Inalcanzable Yo te prefiero Inacesible Casi tocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Y el ventilador Desgarrándote Desgarrándote Sé que te excita Pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americanía La condena agradable El instante previo Es casi un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americanía Tus ropa Vas a caer Lentamente Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensar Hasta dónde Llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americanía Lo que pueda Lo que pueda suceder No gastes fuerzas Para comprender Solo así Yo te veré A través De mi persiana Americanía No gastes fuerzas Yo crecí con Gustavo Cerati Muchas gracias Muchas gracias Por sus aplausos online Bueno, qué bonito Qué bonito Qué emoción Qué emoción Estar por acá Voy a hacerles Voy a cantarles Una canción Que está en mis redes También Una canción original Se llama Déjame amarla Y Me gusta muchísimo Esta pieza Y me encantaría Que luego la Revisen la versión También acústica Que hay en YouTube Como Rodrigo Lagunas Music Pueden buscarla en YouTube Se llama Déjame amarla Espero que les guste A quien le pregunto Si hago lo correcto Quien me da seguridad En algo tan incierto Sigo armando nidos Sin saber Qué es lo que quiero Así se comporta Este maldito ego Lo último que quiero Es ver su cara Con tristeza No podría soportar Su llanto En mi conciencia Solo la idea De dejar de ser Su amante Me pone intranquilo Y hace que me falta El aire El aire Oh, mi aire Pero ya hace un tiempo Que voy de la mano Con una mujer Que me ha traído el cielo Me ha enseñado tanto Con su dulce forma Que hoy quiero pedirle El universo Déjame amarla Como ella se merece Déjame amarla Como ella se merece Ininterrumpidamente Sin que nadie Se nos cruce En el camino De este amor Déjame amarla Como ella se merece Déjame amarla Como ella se merece Ininterrumpidamente Sin que nadie Se nos cruce En el camino Lentamente aparecerá Una respuesta A todas las dudas Que mi mente manifiesta Aún queda ruido Que obstruye la confianza Solo ella puede Venir a limpiar Mi alma Mi alma Mi alma Oh, mi alma Pero ya hace un tiempo Que voy de la mano Con una mujer Ininterrumpidamente Ininterrumpidamente Sin que nadie Se nos cruce En el camino De este amor Déjame amarla Como ella se merece Déjame amarla Como ella se merece Déjame amarla Déjame amarla Como ella se merece Déjame amarla Como ella se merece ¿A quién le pregunto Si hago lo correcto? ¿Quién me da seguridad En algo tan incierto? Sigo armando nidos Sin saber Qué es lo que quiero Así se comporta Este maldito ego Este maldito ego Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Qué bonito, qué bonito Qué emoción, qué emoción Bueno Voy a hacer la siguiente canción Es un mega clásicaso Un mega, ultra, hiper clásicaso A ver si se acuerdan de él Y desde casa me ayudan a cantar este clásico Ok Dice Dice Las palabras fueron avispas Las palabras fueron avispas ¿Cuándo te espero llegar ¿Cuándo te espero llegar? ¿Cuándo te espero llegar? En un ataúr guardo tu tacto Y una corona Con tu pelo enmarañado Queriendo encontrar un arco iris Infinito Mis manos que aún son de hueso Mis manos que aún son de hueso ¿Cuál es tu cuerpo? ¿Cuál es tu cuerpo? Eras verano y mil tormentas Y yo el león Que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Cómo ardes y le aplicas La chispa adecuada El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Somos más viejos Y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Cómo ardes y le aplicas La chispa adecuada La chispa adecuada La chispa adecuada La chispa adecuada Gracias, 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 gracias Bueno Muchas gracias a toda la gente Que está sintonizando Conectada aquí Al Facebook de Back Credomatic Mucho gusto a todos Mi nombre es Rodrigo Lagunas Ha sido un placer De verdad Participar en esto Tan bonito Gracias A toda la A todo el staff Es maravilloso trabajo De verdad Increíble Ahora después Como terminen Ustedes Todo el staff Que está haciendo esto posible Se va a ganar El aplauso de todos José Gracias José también Y bueno Gracias Back Por esto Súper contento Con esta canción Yo me despido Es una canción original También Que va a ser parte De mi disco Que va a salir Dentro de poquito Así que Estén pendientes Mucho gusto a todos Y muchas gracias Por sintonizar Siempre que tú quieras Pasar la noche entera Comiéndonos la piel Dándome de tu miel Solo debes llamarme Buscaré la forma De encontrarte La ruta pa' llegarte Ansioso estoy por verte Desesperadamente Veo tus fotos Una y otra vez Compulsivamente Qué dulce la dicha Y sobre todas las caricias Tú Quieras las mías Qué lindo el destino Poderme semejante Obra de arte En el camino Y hoy respiro Tu pelo consciente Enveneno Mis sueños de ti Quédate esta noche En casa Ya los dos Nos da miedo Jugar este juego Ninguno quiere sufrir Hay que tomarlo Con calma Metámosle pausa Que a mí esto No se me apaga Que lindo la vida Sobre todas las caricias tú, quieras las mías Qué lindo el destino, ponerme semejante obra de arte en el camino Y hoy respiro tu pelo consciente, enveneno mis sueños de ti Quédate esta noche en casa, y a los dos nos da miedo jugar este juego Ninguno quiere sufrir, hay que tomarlo con calma Metámosle pausa, que a mí esto no se me acaba Y cuando te digo, no quiero respirar otro olor Tú eres suficiente mi amor A mí esto no se me apaga Y hoy respiro tu pelo consciente, enveneno mis sueños de ti Quédate esta noche en casa, y a los dos nos da miedo jugar este juego Ninguno quiere sufrir, hay que tomarlo con calma Metámosle pausa, que a mí esto no se me apaga Metámosle pausa, que a mí esto no se me apaga Muchas gracias, Momentos Back, eso se llamaba Ruta Gracias, de verdad, de verdad, por esta oportunidad tan linda Muchas gracias y muy buenas noches a todos A vos la gracia, Rodrigo, de nuevo, saludo, como se debe Gracias, Jorge Que viendo los comentarios, que sostico, sí Tiene un acento ahí medio chileno, ¿cachai? Pero que es tu mamá, también música, la conocimos en Gandhi Doña Luz Doña Luz Ella podría decir que impulsó toda esta realidad de yo haciendo música, pues Hay muchos mensajes Rodrigo, aquí hay muchos mensajes, que vos, la tuya Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Te dedican, Iliana Fernández, te escribe No sé quién será Iliana Excelente, Back, nos deleitan con esos artistas nacionales demasiado buenos Apoyando, quédate en casa Yo me quedo en casa, Yasmín, Valerio Muchas gracias, Rodrigo, de nuevo, el abrazo Sé que no te lo puedo dar aquí Y el aplauso de la gente que está del otro lado De verdad que de seguro es bien fuerte Gracias, Rodrigo Gracias, Rodrigo Gracias.